Pues nada, casi llevamos una semana desde que hemos empezado y me ha parecido que podría ser un buen momento para sentarnos y charlar de cómo está siendo la experiencia, ¿no? Que normalmente escuchamos a la gente decir, si haces ejercicio, si comes sano, te vas a sentir así, te va a cambiar esto, esto y esto, y otra cosa distinta es estar en el momento y poder contaros pues cómo me estoy encontrando, ¿no? Qué estoy sintiendo, dónde están las dificultades o qué cosas se van haciendo más fáciles. La verdad es que ahora mismo es el quinto día, es sábado, y me encuentro muchísimo mejor. Ayer tuve el tercer entrenamiento con AJ, a pesar de que, bueno, vosotros en el canal visteis el vídeo corriendo los 15 minutos, porque siempre veis las cosas como un día después, pero hoy me he podido sentar el propio sábado por la mañana, que son ahora mismo las 5 de la mañana, y contaros todo para subirlo después. Estoy llevando un pequeño calendario en el que pongo, bueno, uno de estos que es como grande, que puedes poner en la pared. Entonces aquí voy poniendo como una especie de diario, cada día lo que voy haciendo de ejercicio, lo que voy comiendo, para, como por así decirlo, poder mirar atrás y decir, pues mira, cada día hice esto, este otro día hice lo otro, y ver cómo voy progresando, ¿no? Y cada día haciéndolo. También como que me satisface mucho poder decir, mira, vamos avanzando en los meses y todos los días estoy haciendo lo que tengo que hacer, lo que me propongo, etcétera, etcétera. Aunque algún día sea día de descanso, o sea día en el que descanso en la dieta o lo que sea, pero eso también lo pondré aquí, ¿no? Que esto refleje exactamente todo el proceso que estamos haciendo. En cuanto empiezas a comer limpio y todas estas cosas, tu cuerpo se siente más ligero, ¿no? Te sientes como más limpio, y no me refiero a limpio, o sea, acabo de salir de la ducha, me refiero a limpio de, te sientes como mejor con tu cuerpo, pero mentalmente. No sé si se notará, no sé cómo se traducirá luego en los vídeos, si es algo que podéis notar del primer vídeo a este o cómo va a ser dentro de un mes, ¿no? Pero me encuentro mucho mejor. Estoy llevando, a pesar de que ha sido una semana de mucho trabajo, estoy llevando todo muy bien. He estado subiendo vídeos todos los días y mucha gente me ha estado haciendo muchas preguntas, ¿no? Quizá podamos hacer un vídeo de preguntas. Si me enviáis algunas preguntas en la pestaña de comunidad del canal, pondré por ahí un post para que pongáis preguntas que tengáis en relación al proyecto, ¿no? A cómo van a ser los vídeos, a cómo estoy haciendo determinadas cosas, a algo que os interese de todo esto. Pero sí que ha habido mucha gente que me estaba preguntando que si va a haber vídeos diarios de esto constantemente, ¿no? Y la respuesta es no, no es mi idea. Mi idea desde antes de empezar con el proyecto era que estaría muy contento si hacemos pues tres vídeos a la semana o algo así. ¿Qué ocurre? Que la primera semana ocurren muchísimas cosas y entonces quería manteneros al tanto de todo esto porque hay mucho de lo que hablar. Así que habrá semanas en las que haya más de tres vídeos, habrá semanas en las que igual haya menos. O sea, lo voy a ir haciendo como me vaya apeteciendo y como vea que puede ayudaros, ¿no? Yo os decía que para mí este proyecto es más una cosa personal, más que pensar en ¡Uh! Voy a hacer una serie en YouTube, a ver si le gusta la audiencia. Estoy pensando en disfrutarlo yo. En que sea algo que a mí me apetece hacer constantemente porque este sí es un proyecto que estoy haciendo de una forma más pasional. En plan de, me apetecía muchísimo hacerlo y lo voy a hacer a la manera en que a mí me apetezca. No me voy a preocupar de que si este vídeo funciona o este otro no, o esto le apetece a la gente verlo o no. Estos días hemos tenido un montón de cosas relacionadas con el ejercicio y tal pero ya he estado teniendo ideas de reflexiones o cosas que me parecen interesantes de las que quiero hablar en la próxima semana, ¿no? Al margen de que obviamente también tenemos un montón de cosas que van a ocurrir como por ejemplo el hecho de que el miércoles es el segundo día que voy a ir a la báscula es decir, lo que hicimos el primer día, ¿no? Para ver cómo está yendo el progreso. Yo os dije que lo íbamos a hacer todas las semanas, pues bueno, va a ser todos los miércoles. No estoy seguro de si ese es un vídeo que veréis el miércoles o el jueves pero os mantendré informados. El caso es que por lo demás está todo yendo muy bien. Hay momentos en los que obviamente como todavía no hemos... Estamos trabajando en cambiar hábitos. Todavía me encuentro teniendo que forzarme o teniendo que pararme, ¿no? Es decir, yo que sé, hasta ahora cada vez que bajaba por ahí pillaba algo para picar en la cocina, a ver qué voy a comer, tal. Esta semana la verdad es que la dieta la he hecho perfecta. Como yo me la había propuesto, no he comido nada fuera de las comidas y las cenas que yo me había establecido. Así que no he salido, o sea, no he cometido ningún error. No hubiera pasado nada si en un momento digo, me apetece esto y lo hago. Pero lo cierto es que me he propuesto hacerlo así y lo he conseguido. Y es algo de lo que estoy muy contento. Pero ya os digo que esos momentos en los que quizá hubiera pillado algo de la nevera o del armario y hubiera, yo que sé, un tentempío o algo así, pues ahora todavía me tengo que decir no, 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 espera. Espera porque vas a comer ahora mismo, en un momento. No te metas este chocolatito, esta no sé qué, porque vas a comer ahora y realmente no tienes hambre. Estoy intentando también escuchar mucho a mi cuerpo. Porque en mi caso, en mi vida, hay una diferencia muy grande entre tener hambre y tener ganas de comer. Muchas veces como porque tengo ganas de comer, pero no tengo hambre. Entonces tengo que encontrar esa paz mental para poder escuchar a mi cuerpo decirme oye, necesito energía, necesito fuel, vamos a comer. Y no simplemente comer porque me apetece comer en un momento dado o porque yo que sé, porque de forma emocional estoy comiendo por aburrimiento o porque estoy estresado por algo o alguna cosa. Ya os decía, estos son temas de los que hablaremos más en el futuro, con los que yo lidio y lo que os decía de cosas que me parecen interesantes, pero la verdad es que de momento todo ha estado yendo súper bien. Incluso el tema del ejercicio, pues ya os decía que me estoy recuperando muy bien, iremos corriendo más a lo largo de los días, saldré más a caminar, quiero ir a hacer otras cosas como por ejemplo jugar a baloncesto, o sea, quiero incorporar algunas cosillas algunos días en las que haga ejercicio y me mueva, pero no tiene por qué ser necesariamente ir a correr, entrenar, no sé qué, no sé cuál, ¿no? Lo que me apetezca ese día, que me apetece dar una vueltilla ayer, por ejemplo, a pesar de haber entrenado por la mañana, por la tarde me fui a dar un paseo, una hora. Y eso es movimiento, movimiento para el cuerpo que le estoy dando. No de forma obligada, no es porque tengo que salir a correr, porque tengo que hacer más ejercicio, nada que ver, es, oye, pues me apetece moverme un rato esa tarde y así me aireo un poco y tal, ¿no? Y porque además me encanta, ya os decía, el tema de salir a andar y poder pensar, o sea, dejar a mi cabeza que piense lidiar con cosas, ver cómo estoy haciendo las cosas y todo eso, ¿no? Me parece un súper buen momento para hacer todo eso. Por lo demás quería agradeceros también todo el apoyo que le estáis dando a los vídeos. Me consta que muchísimos habéis empezado vuestro propio proyecto, por así decirlo, Génesis. Así que me encantaría también que llevarais un seguimiento de todo eso, porque quizá de aquí a dos meses, a tres meses, podemos no solo mirar a mi progreso, sino también escuchar vuestra experiencia, ¿no? Lo que vosotros habéis estado haciendo, lo que os ha parecido, cómo os sentís, cómo está cambiando la vida para vosotros con todo esto. Así que ya os decía, no va a haber vídeos todos los días, que es algo que me preguntabais constantemente, pero sí vamos a empezar a variar mucho también las temáticas en algunos días y hablar de, pues, ya os decía, ¿no? Reflexiones, cosas que me parecen interesantes, porque esto al final no es un proyecto de fitness, esto es más la idea de mente sana en cuerpo sano. Así que hablaremos un poco de todo y haremos un poco de todo, que es lo que me apetece en realidad. Por lo demás, espero que estéis todos muy bien, espero que estéis disfrutando de mis conquistas y de mis dolores y nos vemos en el próximo vídeo, que supongo que será el lunes, si no el martes, tenemos otro entrenamiento y también hablaremos de algunas cosas. Así que, ¡un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!